La isla de calor, las islas de calor, son unos fenómenos de modificación local del clima por el medio urbano. Las ciudades alteran el clima de la región, de la comarca donde están situadas, dándoles una temperatura más elevada durante la noche. Ese fenómeno de calentamiento del centro, del corazón de la ciudad, por contraste con la periferia, lo denominamos isla de calor. Lo comenzamos a estudiar en la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado con medidas de campo. Utilizando dos vehículos y con unos sensores electrónicos, recorrimos la ciudad de Barcelona y toda la periferia, por ejemplo, de Castelldefels, autovía de Castelldefels, la larga Gran Vía, saliendo por Badalona y Montgat y registrando temperaturas de una forma sistemática. De este modo, pudimos ver el perfil térmico de la ciudad y la mayor parte de las noches, en nuestro caso, se observan unas temperaturas claramente más elevadas en el centro de la ciudad de Barcelona que en su periferia. La isla de calor se define a partir de la intensidad, es decir, la diferencia entre un punto representativo del centro de la ciudad y la periferia. Aproximadamente, en el mismo momento, podíamos tomar los valores de la estación meteorológica del aeropuerto de Barcelona como punto de referencia externo y otro, el observatorio oficial de la ciudad, o bien los datos registrados en trabajo de campo. A eso llamamos intensidad y hemos alcanzado en la ciudad de Barcelona alguna noche muy especial, noches con poca nubosidad y apenas sin viento, de 7 grados centígrados, incluso rozando los 8 grados centígrados, lo que es mucho. Nos hemos preguntado a veces si esa intensidad ha aumentado a lo largo del tiempo. No podemos responder afirmativamente, porque la ciudad de Barcelona y el entorno metropolitano ya no ha aumentado mucho su población en las últimas décadas y es el número de habitantes el factor que más influye en esa diferencia entre el centro y la periferia. Las ciudades fuera de Cataluña, al margen de Barcelona como gran ciudad, ciudades, por ejemplo, en España como Madrid, Valencia, y fuera en el extranjero grandes ciudades europeas y americanas, París, Londres, Los Ángeles, tienen unas islas de calor realmente muy intensas en consonancia con su tamaño poblacional. Hay diferencias en estas ciudades citadas también de 6, 7, 8 grados o incluso más en algunas noches especialmente adecuadas para que se produzca el fenómeno en toda su amplitud. En los años 80, cuando empezamos a estudiar el fenómeno en Barcelona, se consideraba anecdótico, curioso, gracioso casi, saber que en el centro de la ciudad de Barcelona, pongamos por caso en el Paseo de Gracia Gran Vía, la temperatura en las noches de invierno era más cálida que en la periferia, de modo que se producía un ahorro en calefacción. Por lo tanto, se llegó a considerar el fenómeno como positivo, positivo para la economía y para quienes vivían en esos barrios centrales de la ciudad. Hoy día, en el contexto del calentamiento global, con el aumento nítido de la temperatura, tanto en las ciudades como en el medio rural, este fenómeno ha pasado a ser un nuevo riesgo climático, un riesgo para la salud, porque en las noches de verano también se produce la isla de calor, a veces no con tanta intensidad, pero es suficiente ese plus de 2, 3, 4 grados más que sufre el centro de la ciudad para que las noches estivales sean insufribles. No hay forma de conciliar el sueño por temperaturas muy altas. En el centro de Barcelona, en la parte alta del Raval, en la parte baja del Eixampla, tenemos muchas noches tropicales, que en climatología son aquellas en que la temperatura no desciende de 20 grados centígrados. Incluso hemos tenido que proponer un nuevo concepto, noche tórrida, noches en que la temperatura queda en 25 grados centígrados o superior. Esas noches tan cálidas afectan mucho a la salud de los habitantes. De momento, las noches tórridas suelen estar confinadas en los centros urbanos, pero es evidente que con el calentamiento, que seguirá durante décadas, no tenemos dudas al respecto, este carácter de noches tropicales y noches tórridas, en efecto, se puede extender a ámbitos más extensos que ese núcleo que coincide con el corazón de las ciudades. En todos los procesos climáticos, sea el propio del calentamiento global, del cambio climático, como esa incidencia en la salud pública de las islas de calor en verano, el resultado es desigual dependiendo del nivel económico de los habitantes, sobre los que influye, y de las características también personales, de salud personal. Los barrios pobres sufren mucho más que los barrios ricos los riesgos del cambio climático y estos riesgos añadidos de las islas de calor. Y los países pobres mucho más que los países ricos. Es así porque sus edificios no tienen las mismas condiciones que los barrios ricos, pongamos por caso, o porque tienen menos nivel económico para poder utilizar aire acondicionado en esas noches tan difíciles de conciliar el sueño. Todo ello agrava esa injusticia climática que se produce en nuestro país y también, naturalmente, a nivel mundial. Para intentar mitigar, rebajar, suavizar las islas de calor, hay que reverdecer las ciudades. No es fácil. Una ciudad tan densa constructivamente como Barcelona no la podemos cambiar de hoy para mañana. Reverdecer en el sentido de intentar más parques, más jardines, más verde, urbano, en las calles. Hay que intentar los tejados verdes, los tejados frescos, pintarlos de blanco incluso para reflejar la luz, que no se acumule la radiación solar. Hay que intentar esponjar la ciudad. Los ejes verdes son una nueva y una buena actividad y una buena opción para intentar esa ciudad más amable. Y, sobre todo, hoy hay que cambiar el suelo duro, asfáltico, cementado, por un suelo más permeable. No nos vale ya el suelo impermeable. El suelo debe empaparse de agua cuando se riega o cuando llueve. ¿Por qué? Porque luego ese agua desde el suelo, al evaporarse, va a llevarse en forma de calor latente ese exceso de calor. Barcelona fue un icono mundial del urbanismo con sus plazas duras. Hoy no nos sirven para nada, ni para los skaters en las jornadas más cálidas del verano. Hay que permeabilizar la ciudad para que luego, evaporándose el agua, pueda perderse calor latente y pueda en alguna medida refrescarse, reverdecer y utilizar el agua en ese sentido. No nos basta con el cambio de modelo energético. No nos basta. Hay que consumir menos. Y también en las ciudades. Todos tenemos margen para reducir los consumos. Sin duda. Porque no nos basta con muchas de estas acciones. Hay que hacerlo así. Y no tiene por qué empeorar nuestra calidad de vida. No tiene por qué ser así. Para los más jóvenes, podríamos decir que hay futuro. Hay futuro. No hay que ser catastrofista. Es verdad que el panorama, tal como está, no invita al optimismo. En absoluto. Pero el catastrofismo conduce a la inacción. Si a una persona, a un joven, se le dice que no hay nada que hacer, no hará nada. Evidentemente. Todavía estamos a tiempo de intentar revertir y que el calentamiento global y el calentamiento urbano, fruto de las islas de calor, sea el mínimo posible. Para evitar los riesgos derivados de esos procesos.